Aquí estamos para apoyar todo cuanto se realice en pro de la juventud, de la cultura. Como ustedes verán, tenemos el respaldo de la República del Paraguay en la persona de su viceministra de la juventud. Y por último quiero traerles el especialísimo saludo del señor embajador, el doctor Gabriel Manuel Enciso. Estamos comprometidos y convencidos de que es a través de la construcción de una patria grande que podremos seguir construyendo unos países con más justicia social y más inclusión. Un poco también la revista es síntesis de eso, así que felicitarnos a los compañeros. Para nosotros esta publicación representa justamente una posibilidad en el marco de lo que entendemos juventudes, hablar de la juventud migrante. Y viene en un tiempo sumamente importante, porque le estaba comentando a Laura que hace menos de dos semanas tuvimos el referéndum y decíamos que no tenemos que olvidarnos y entender que solamente el voto de los compatriotas es lo que nos interesa, sino que esta revista muestra que necesitamos construir políticas públicas, que nuestros pueblos hace tiempo ya están integrados, que hay miles y miles de jóvenes que van y vienen, sobre todo acá a Buenos Aires, y que nuestros estados tienen que acompañar ese proceso. A lo largo de los estudios que hemos realizado este año para poder lanzar este material, hemos estado reflexionando a que el joven no es un sujeto que decide venir y se viene, ya cortó todos los lazos con Paraguay. Hemos estado visualizando a un joven que de alguna manera tiene un proyecto de venir para Argentina o para España o para Estados Unidos como un proyecto temporal que le permite alcanzar otras metas para su vida, por ejemplo, una formación profesional. Nosotros comenzamos, esta iniciativa surgió principalmente porque éramos jóvenes que nos insertábamos a las organizaciones de paraguayos migrantes acá en un contexto donde venía una serie de cambios políticos muy importantes en Paraguay con la subida de lugo al poder y nos sentíamos como en necesidad de difundir lo que se hacía. Veíamos que las organizaciones, por un lado, se formaba el Congreso Permanente de la Migración Paraguaya, se formaba la Asociación de Profesionales Paraguayas en Argentina, o sea, los migrantes buscaban nuevos espacios de construcción donde en este nuevo escenario político replantear los derechos de la migración, buscar el derecho a voto, una serie de reivindicaciones estructurales muy fuertes y nosotros veíamos que las organizaciones hacían cosas pero no había visibilidad. Entiendo yo que eso, lo que llamamos juventud paraguaya en la migración, precisamente ha posibilitado una redefinición, una reconceptualización de la cuestión juventud en términos no etarios, no en términos de un momento, una etapa de la vida, sino más bien en términos políticos, en términos de la producción de la voz de un sujeto que pelea, voy a decirlo rápidamente, por acceso a derechos, por igualdad en los términos de ciudadanía, por igualdad en el acceso y en el ejercicio de derechos. Gracias por ver el video.